Primeras impresiones de Ambeza, la matriarca de la guerra. A diferencia de Kalista, con Ambeza no puedes atravesar los muros con tu dash. Tiene un nivel 1 bastante bueno. Su Q le permite limpiar la primera wave y tradear de gratis. Es difícil de gankear. Gracias a su pasiva, usar un par de habilidades hacia atrás te hará escapar sin problemas. Gracias a su segunda Q, tener un enemigo bajo torre lo penaliza demasiado. Es muy fácil preparar un dive con este campeón con toda su movilidad y control desde nivel 6. Una vez que tienes Tiamat, tu limpieza de waves y tradeos mejoran mucho. Puedes desplazarte a distancias muy largas usando tus 32 dashes que tienes gracias a usar habilidades. La espada voltaica es increíblemente buena con Ambeza. Dashas tanto que cargas el item una y otra y otra vez. Eres inevitablemente el terror de los ADCs. Da igual si tienen rango suficiente o ralentizaciones. Tu R te desplaza a una distancia demasiado larga y no hay mucho que hacer una vez que tienes a Ambeza encima. Aunque tu definitiva sea muy fina, si algún compañero de tu team tiene control de masas, esta se vuelve una herramienta infallable y muy poderosa. Y por último, hace mucho daño. Sé que ha quedado claro, no hay dudas, pero como su curación pasiva escala con la curación de objetos que consigas, básicamente eres una máquina de matar que si consigue conectar algún golpe o habilidad, se curará mucho. Recuerda que si quieres estar al día con toda la actualidad de LOLcito, nos vemos todos los días por mi canal de Twitch.